Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Y les digo buenos días porque son las 7 y 55 de mañana. Hoy me tuve que despertar a las 6 para alistar todo y estar todo completamente listo y alistarme pues para bañarme y todo demás para empezar el trial. Empezar la ruta hacia Tokio, entonces ahorita voy a la estación de tren más cercana que es la estación de Goten-Yama y de ahí pues bueno, toca ir a Tokio, no, perdón, toca ir a Kioto y de Kioto a Tokio, a breves rasgos. Entonces es la primera vez que voy a viajar así como que full lejos y voy a ir solo, pues ahorita mi madre solamente me va a dejar a la estación y ya fue. Entonces empezamos nuestra ruta a Tokio, ya les voy a seguir compartiendo, espero que me aguante la batería y les voy a seguir compartiendo a ver qué onda. Ya, empecemos. Camino a Tokio. Yes. Aunque debería decir que el clima no me ayuda, está lloviendo y hace full frío. Pero bueno, con todo así vamos. Pero ya se ha hecho todo ahorita. Bueno, ya se ha hecho todo ahorita. Listo, ya llegamos a Kioto. Estoy en la estación de Tamabashi y voy a cambiar a otra línea que es la línea de Kintetsu para irme a la estación de Kyo... O sea, a la estación de Kioto. Ahorita estoy en Kioto pero no en la estación de Kioto, así que es diferente. Ah, y ahora qué tren voy a coger, no tengo ni idea. Bueno, pero ya vamos a ver qué onda. Ah, como pueden ver hay mucha gente. Y es algo difícil moverse por estos lugares con tanta gente. Bueno, este es Japón para ti. Vamos a ver qué pasa más, 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 más sobre la noche. Este es el tren que voy a coger. Tengo que irme a Kioto, así que vamos allá. Bueno, ciertamente es en el tren. Estación de Kioto, si es que no me equivoco. Y bueno, ya creo que llegué. Creo que la verdad es que sí me sorprende ver esas puertas ahí. En Hirakata no hay esas puertas en los trenes. Pero he escuchado que esas puertas son, bueno, para evitar eventos desafortunados como el suicidio y todo lo demás. Pero continuemos a ver, ¿a dónde me voy? Tengo que llegar ahí y buscar esas calles tan complicadas. Shin Kansen. Bueno, es fácil. Si no hablas el idioma, igual las flechas te indican el camino. Vamos a viajar. Ok, veamos si esto me sirve para salir. Esto. Ah. Bueno, parece que estoy en problemas y no puedo salir de aquí. A ver, cada vez me equivoqué. Creo que tuve que cargar mi tarjeta aquí con más dinero porque si no, no voy a poder salir de aquí. Esta tarjeta no vale en todas las estaciones, es decir, que tendrán cuidado. Ya. Ok. Tres mil. Ya está. Dame esto. Ok, ahora debería funcionar. ¿Verdad? Ah. No puedo ser. Tuve un percance en el subterráneo y no pude salir, entonces tuve que pedir ayuda y me hicieron salir gratis. Aunque ni gratis, porque ya metí mucha plata en la tarjeta y espero utilizarla. Y vamos allá, Paranagoya, Tokio. Vamos. Vamos. Esto estoy buscando ahorita mi puerta. Estas son las pistas. Son las pistas. Esta es la pista 12. Esta es la pista 11. No se ve. Una vez localizadas las pistas, tengo que buscar los carros. Entonces, esto es mi carro. Ya estoy a punto de subirme al tren. Esperemos a que llegue. No puedo creer que esté yendo a Tokio y esperan a perderme y que este no sea el fin de un ecuatoriano en Japón. Si me quedo perdido, ya nada. Despídanse de mí y hagan como si nunca hubiera existido. Ahorita estoy esperando precisamente el Shinkansen. Y no me queda nada más que hacer. Esperando. Ya me llegó el tren. Ya me llegó la hora de partir. Esto va de ser enorme y larga. All right. Y no me queda nada más que hacer. 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 Nos fuimos, pues. Debo decir que por poco y pierdo este tren, porque el percance de la estación del subterráneo me quitó un poco de tiempo. Entonces no podía salir, entonces le pedí ayuda a un asistente, al personal, y bueno, me ayudaron, o sea, pensé que no tenía dinero en la tarjeta, entonces tuve que cargar, 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 y cargué como 7000 yenes en la tarjeta, como equivale a qué, a 70 dólares en la tarjeta, porque pensé que era cuestión de dinero, pero no fue así. Entonces era como que, le pidió ayuda y como bueno, me dio la cara de eso, como que me hizo preguntas, ¿te subiste al subterráneo? Y me dijo, sí, que no, que no sé. El caso es que el man me dio por casa previa y me dijo, oye, nada, desactivó la máquina que reconoce las tarjetas y los tickets y los boletos. Y dije, sigue, sigue, avanza, avanza, nada más, me dijo, ya, gracias, si no fuera por el man, hubiera perdido este tren. Muchas gracias, sí. Bueno, estamos ahorita viajando, en el Shinkansen, me subo, salimos a las 9.36 y voy a llegar a Tokio a las 11.53, son como unos que 3 horas de viaje, algo así, 3, 2 horas. Pero como ya hablé en otros videos, cuando me iba a Oigoshima, Shinkansen sale caro, pero es mucho más rápido que irse en bus. Bueno, entonces voy a relajar un chance en mi viaje. Pueden necesitar esto. Hasta que tú haces más. ¿Le puso algo? Ah, esto se quita de aquí. A toda leche. Me pregunto si, me pregunto si, saliéndome de aquí, ahorita moriría. Ciertamente el día de hoy no me sonríe el clima. Es parece un congelador. Ciertamente el día de hoy no me sonríe el clima. Ciertamente el día de hoy no me sonríe el día de hoy. Ciertamente el día de hoy no me sonríe el día de hoy no me sonríe el día de hoy no me sonríe y yo no me sonríe el día de hoy. Se acabó. Llegué a Tokio. Bueno vamos a ver que es lo que puedo compartirles. Si no es la batería, es la memoria. Precisamente me queda 175 y contando 171 a 168 MB de memoria entonces se va a acabar. Bueno espero poder compartirles el resto y ahorita acabo de llegar. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Deja tus comentarios y comparte este video. Gracias por acompañarme en este viaje a Tokio. Ya les voy a compartir otros clips que tengo. Gracias por seguirme otra vez. Soy vayalabana, patrón de tampón y nos vemos la próxima. Adiós. Mierda la estación de Tokio. Ya llegué. Ahora vamos a ver cómo salgo de aquí. Hola, yo sé que no me Gracias.